Bueno, la verdad, hemos visto el encierro, hasta nuestro tramo hemos visto que iba bastante limpio y luego la ambulancia por medios de comunicación nos ha informado que se había formado un gran tapón en la plaza, que nos fuéramos desplazando todas las ambulancias hacia allí porque habría múltiples víctimas, habría que atender a muchos pacientes y la verdad es que el recorrido desde el ayuntamiento hasta la plaza ha sido bastante intenso. Bueno, todos yo creo que llevábamos algo de nervios por dentro, no sabíamos lo que nos podríamos encontrar. La ambulancia, ahí vamos totalmente toda la dotación en silencio, cada uno pensando en lo nuestro y momentos de angustia, la verdad. La primera impresión al entrar a ayudar a la enfermería de la plaza estaba bastante colapsada, todo el mundo, muchos heridos, muchos equipos sanitarios ayudando.